ah No quiero un rato se va al oxígeno cabrón Te imagina que este va al medio Se va a caer Oiga Miss no se lo llame, ya va a atravesar Aló Miss Habla Diego a la vez Oiga Miss Nos va a matar pero tenemos un problema Cállense Tenemos un problema muy grave Nos quedamos cerrados en el ascensor Cállense Cállense Para que vaya a hablar algo porque estamos aquí Y hay un número que está subiendo Y de verdad no sabemos que hacer Gracias, gracias Se están empañando los videos Esto me da mucho miedo Como que se está moviendo raro Ay me da miedo los ascensores Adiós Ya no nos olvidamos tanto respiremos bien Padre maestro que estás muy bien Te vemos en las manos Te vemos en las manos Tengo mucho calor Venga nosotros tu reino No tienes calor No tienes calor No tienes calor Nos quedamos en el dos ¿Abremos? ¿Abremos? Ya pero el ángel y yo somos flaquitos Oye Tenemos que usar para decir que llegamos tarde Calculemos los kilos Nosotros fuimos Vamos a tener que sacar la bolera Ya pues va Cuánto Billy corre Vamos por la Solinta Seventa y cinco La B Tanto dos Y seventa y dos Sumando los kilos para ver si llegamos a los seis Nomás No lo voy a ir Estamos copiados No quedan como veinte Aquí está Vean que vienen Cuartón No No Una foto Ven Ponemos en el espejo Ya Ya Vamos a los cinco ¿Hola? Estamos a 385 No ¡Llame! ¡Dile a la vista que... ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, me dé calor! ¡Sí, me llamo a la vista! ¡Estoy caliente! ¡Estoy caliente! ¡No, no! ¡Ejo! ¡Diego! No, para... ¡Que apete de adelante! ¡No, para que suene el hall y nos venga a... ¡No, no! ¡No, no! ¡Llamos a la misma! ¡Hable a alguien o a otra persona! ¡No, no la llamí! ¡No, la llamí! ¡Sí! ¡No! ¡Hueonas de calor! ¡Quiero salir! ¡No! ¡Quiero salir! ¿Y si no nos vienen a sacar? ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero salir! ¡Ay, cabrón! ¡Llamos a los bomberos porque no podemos parar el ascensor! ¡Pero si no se está moviendo! ¡No se está moviendo el ascensor! ¡No se está moviendo! ¡No se está moviendo! ¡No! ¡Pero porque sale uno, dos, uno! ¡Sí, para nosotros! ¡Vaya! ¡Me está jodiendo! ¡Pero no sale que está del uno al dos! ¡Pero que corten la energía y la... ¡No! ¡No! ¡Están atrapados! ¡Pero no estamos... ¡No estamos entre la camiseta y el piso! ¡Ya! ¡Estamos en un piso mismo! ¡Pero que estamos aquí todas con el esperazo! ¡Ya! 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 ¡Está todo el vidrio empañado a mí! ¡Sí! ¡Nos vamos a morir! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Aló! ¡Miren todos para que escuchen! ¡No! ¡Estamos vivos! ¡No! ¡Cállese! ¡No! 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 ¡Estoy caliente! ¡Uy! Por el potito se te pone Amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos Pueblo muy alto ¿Me gustan a todos? Alú ¿De quién fue la idea? ¿De quién iba a subir? Pero yo iba a subir solo Ustedes ya no lo cuento Si quieren respirar, tampoco Vamos a respirar por ahí ¿Para quién ponte ahí? No sé, ya no tengo calor Si tenía calor Uy, huele en calor Mira, mira, los muertos están todos Va a pensar que estamos Viene vidrio, güey Víctor, el gueta nos va a sacar la ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llamaron a los bomberos Y nos vamos a morir Oye, la mano ¿Ya llamaron a los bomberos ¿Estás seguro? Ya, 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 ya Oye, si nos rescatan los bomberos Yo, esta va a ser la mejor anécdota No hay mejor anécdota Adelante Díganme lleno Díganme lleno Díganme lleno ¡LALUX! 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 a la oficina porque está en el cuarto de la noche ¡Parte! 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 ¡Hola! 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 Esto es el asensor. Esto es el asensor también. Esta chica que necesita de media. Pero usted le diga por favor los pelos de la asesor. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! Estamos… Vamos a estar súper dignos. ¡Suscríbete a nadie! ¡Suscríbete a nadie! ¡Suscríbete a nadie! Gracias por ver el video.